Otro de los proyectos que estamos implementando, que es un proyecto productivo y que a la vez ayuda a la reforestación, es ayudar a poblar en diferentes núcleos de esa selva con abejas para que ayuden en la polinización, pero para ello Conservation International trajo unas abejas especiales que son unas abejas que no tienen aguijón, entonces al no tener aguijón no representan un peligro para los seres humanos ni para otras especies, producen miel, entonces a quienes se les forma y se les organiza, se les convierte en un proyecto productivo y están sacando la miel y a la vez estamos ayudando a la reforestación. Otros dos proyectos rápidamente para terminar, vamos bien con el tiempo. Debido a todos estos años de historia y todas las cosas que han pasado allá, hay unos regueros en el Putumayo que los llamamos los regueros huérfanos, este es uno de los casos, el pozo azul grande fue perforado en una de esas campañas en los 60's, quedó abandonado, nunca fue como nosotros hemos taponado y abandonado, sino lo dejaron allá y después llegaron grupos ilegales, volaron la cabeza del pozo y empezaron a explotar el petróleo que salía para sus negocios ilegales, entonces la contaminación, ese pozo está al tope de una montaña, en esa época era la geología, vamos a la parte más alta y como perforaban solo ahí a mil pies, pues ahí está el petróleo y toda la montaña está cubierta de petróleo, entonces Gran Tierra voluntariamente asumió el compromiso de ir a limpiar este reguero y otros tantos de esos regueros huérfanos con el Ministerio del Medio Ambiente y vamos a llegar a ese sitio a limpiar, a recuperar la zona y hacer el work cover que corresponde para abandonar ese pozo propiamente sin tener absolutamente nada que ver, sino como una actitud responsable en el área donde operamos. Y este es un proyecto más de los que hacemos sin contar el de la pimienta que todos recibieron ustedes en la malética que nos daban a la entrada del congreso, esos son otros proyectos productivos, pero también estamos apoyando una serie de viveros móviles de cacao en Puerto Asís y en la Uribe que tienen varios propósitos, uno vamos a generar ahí las plantas de cacao que se convierten en un proyecto productivo que además reemplazan la cobertura vegetal en áreas donde se está haciendo erradicación de cultivos ilícitos y que además brindan la posibilidad a las personas de las FARC que dejaron las FARC de vincularse a un proyecto productivo y incorporarse a una actividad digna en la sociedad. Eso es básicamente entonces hasta acá, lo que es Gran Tierra, lo que es el Putumayo y lo que se puede hacer en una región como esa, en la que uno habla con la gente de otras compañías y dice no, nosotros no iríamos a Putumayo nunca, pues nosotros no solo que fuimos sino que Gran Tierra nació ahí, que lo llevamos en nuestro ADN y que hoy somos 700 empleados, una compañía que cotiza no solo en las bolsas de Toronto y de Nueva York sino que hace un mes empezamos a cotizar en la bolsa de Londres, que vale más de 1.200 millones de dólares y que tiene más de 200 millones de barriles de reservas, todo hecho en el Putumayo. Y hoy si ampliamos el zoom del Putumayo y vemos un poco lo que está pasando al otro lado del río o lo que ha pasado en esos mismos 100 años al otro lado del río y pintamos en este color oscuro, cada una de las manchas que ven ahí son los campos que están en producción en la cuenca oriente del Ecuador, vemos gigantes como el Pungarayacu o campos importantes, está la gente que los opera como Chuchufindi, Chaya y demás, no más contándolos, del lado ecuatoriano hay más de 150 campos en producción, del lado Putumayo no más de 30. ¿Qué pasó? ¿Está inexplorado? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, pozos exploratorios se han hecho y si dividimos estos 154 en 12.700 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca nos dan una relación como de 12 pozos por mil kilómetros cuadrados, mientras que en el Ecuador la relación ha sido más baja pero la situación mucho mayor. Sí, pero también allá cada pozo se puede conectar, ha sido posible entrar a todos estos lugares, ha sido posible dialogar con las comunidades, ha sido posible trabajar con ellos. Nosotros ahora, hasta ahora estamos pudiendo hacer eso. Este año estamos haciendo 25 consultas previas que hace dos o tres años, quizá con las FARC detrás hubieran sido imposibles. Hubiera sido imposible acceder a esas comunidades y conocer sus genuinas intenciones y poder sentarse a resolverlas en una mesa. Entonces, ¿hoy qué es lo que vemos nosotros como Gran Tierra? Una posibilidad inmensa ante, al haberle quitado al Putumayo esa capa de las FARC, al estar entrando el Estado a traer la legalidad, al estar entrando también de la mano de las petroleras a llevar esos proyectos productivos por todo lado, a vincular a la gente que estaba en las FARC, a proyectos productivos y a tener una vida digna trabajando. Y aparte de eso, mencionaba yo antes que durante esta época de 2014-2016, que vienen los precios bajos y le tocan resolver los problemas con la cabeza y no con la billetera, entonces empezamos a buscar los operadores del área opciones de más petróleo dentro de la misma columna. Se nos ocurrió empezar a hacer pruebas en los niveles superiores de las que están conformados por calizas de la formación billeta. Y con la buena fortuna de que hemos tenido casos como el Pozo Postallaco 19, como el Pozo Bon 1, donde arranca la producción de la caliza con más de 2.000 barriles por día. Hoy, con 4 o 5 workovers y un par de pozos nuevos, hemos acumulado más de 2 millones de barriles de producción de la caliza en menos de 2 años y vemos que es un play regional que se extiende por toda la cuenca del Putumayo, que está perfectamente desarrollado y que tiene una oportunidad inmensa. Y ahora terminando, Cayo, yo le tengo las conclusiones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que creemos nosotros? Que Putumayo representa una historia fascinante para la industria del petróleo y un claro ejemplo a mostrar es Gran Tierra, que nació, creció ahí y hoy es lo que es, arrancando en el Putumayo. Y que quitando esa capa de las FARC que ha interferido con todo el desarrollo de la región y comparándolo con lo que ha pasado al otro lado del río, y ustedes saben los geólogos que la geología no estaba en el río, entonces lo que vemos es una gran oportunidad, creemos en la prospectiva del Putumayo, estamos consolidados como el mayor operador con más de un millón de acres en el Putumayo y creemos que durante los próximos cien años la persona que esté aquí parada hablando de los segundos cien años del Putumayo seguramente les estará trayendo buenas noticias. Muchas gracias. Aplausos 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 parte del día de hoy, y Juan Camilo es geólogo de la Universidad de Colombia, grabado en 1994, Camilo igualmente tiene una maestría y un doctorado de la Universidad de Irinox, Camilo arrancó su carrera profesional como geólogo de campo, por allá en el 89 estábamos, no, en el 89, antes no, mapeando el río Minero, 88, Camilo cuando regresó de su doctorado se vinculó al ICP, luego fue el líder técnico del grupo de no convenciones de ecopetrol, fue quien impulsó muchísimo el tema de no convencionales en ecopetrol, y en la actualidad Camilo se desempeña como gerente del short para ecopetrol, está liderando todo este, pero Camilo buenas tardes y muchas gracias por venir. Muchas gracias Enrique, bueno lo que voy a presentar hoy, más que la presentación de lo que yo hago, es la presentación de mucho de lo que hace el grupo empresarial, tanto a Jopol, como a Corretrol, como lo que ha hecho aquí en su momento, y es también para reflejar todo lo que ha venido sucediendo en los 100 años de la industria. Entonces, eso que comento ahí, el pasado como clave para entender el futuro, yo sé que es diferente a lo que uno aprende en geología, en geología lo que uno aprende es que el pasado acaba el presente, pero acá lo que realmente les vamos a mostrar, y algunas cosas controversiales, algunas cosas todavía están en discusión, es cómo estamos usando el pasado para entender para dónde vamos. Con eso dicho, vamos a la primera diapositiva. Este mapa es un mapa de como un resatment, de riesgo común para toda Colombia, y hay varias cosas bien interesantes. Lo que ustedes ven es comparativo, y es solo para un intervalo reservorio, pero estamos comparando ese intervalo reservorio, por así decirlo, a nivel de todo el país, comprando el chocó con lo mismo que se pudiera comparar en algún momento, o el piano, el pie de monte, y esto es una simplificación para lo que estamos mirando hoy. Pero, ¿qué es lo importante? Uno ve áreas acá como el chocó, que ve todo en rojo, que uno pensaría muy poca prospectividad, mucho riesgo, pero lo que también refleja es falta de datos. Cuando uno va a zonas como, ya que entramos un poquitico a trabajo que hicimos entrando a Ecuador, uno ve más densidad, más complejidad en los datos, más complejidad en la distribución de lo que se ve mejor, que es verde, con respecto a lo que no se ve tan bueno. No es que sea malo, sino que comparativamente no es tan bueno. Entonces, eso es un reflejo de densidad de datos. Como decía Enrique hace un rato, cuando uno pasa el Putumayo al Ecuador, en el Ecuador proyectos que no han sido viables en Colombia se han hecho viables. Condiciones políticas, condiciones superficies, condiciones estratégicas. Y lo que ustedes ven, ya saliendo de Ecuador, saliendo de donde estamos, es que claro, donde tenemos más datos, en el Piedemonte, en el Valle Medio, en el Valle Superior, lo que hemos venido haciendo con Jocó, en el Sino San Jacinto, en Plato, muestra una complejidad en la distribución entre verde y rojo, entre lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo. Este mapa es el resultado de mirar al pasado, de mirar a todo lo que hemos hecho en términos de pozos, de sísmica, de compartir las ideas y de revisar los conceptos. Y esto es, por así decirlo, una fórmula secreta.